Hemos estado durante estos días desarrollando el taller en distintos sectores de escalada de la región de los lagos. Los estudiantes han podido conocer diferentes tipos de roca y diferentes tipos de escalada, en donde uno de los principales objetivos ha sido entregar a los estudiantes la experiencia de la escalada y luego ver contenidos y maniobras que les pueden acercar a ellos mismos a tener una escalada autónoma. También los estudiantes ven mucho el respeto hacia el medio ambiente, el respeto hacia ellos mismos, el respeto a sus compañeros. Nos enseña varias aristas la roca. Desde mi sensación como docente en este ramo, también me llevo un gran aprendizaje. El poder estar enseñando lo que uno hace fortalece mucho el conocimiento y eso también te hace crecer como profesional. Así que estamos aprendiendo cada día. Tuvimos un bloque de montañismo en el volcán Casablanca. Luego finalizamos la parte de la unidad de escalada en roca en el sector de Quillaipe. Y finalizamos las unidades de trekking y montaña en el volcán Puyama. La unidad de trekking creo que la planificación y el desarrollo de una ruta y la estrategia de ir movilizando los campamentos y lograr hacer una travesía fue como uno de los objetivos fundamentales y se desarrolló fundamentalmente en el volcán Casablanca. El desarrollo de la unidad de montañismo en el trabajo práctico en terreno hicimos todos los bloques fundamentales de las técnicas de desplazamiento en montaña y en terrenos nevados en el volcán Casablanca con un intento de cumbre al volcán. Y luego ya como para finalizar el ramo aquí en el volcán Puyegue tuvimos la suerte de tener buen clima y poder acceder a la tienda. Con las técnicas que ya habíamos aprendido en los terrenos anteriores. Creo que este taller integrado en el primer año ayuda a entregarles harta seguridad a los estudiantes, a fortalecer también el autoestima con una buena planificación y que se sienten más seguros a la hora de realizar los terrenos. Sin duda el equipo que entró hace 27 días es un grupo completamente diferente al que está saliendo ahora del ramo luego de los 27 días vividos en el terreno. Yo lo que más destaco es el trabajo en equipo, tanto de los profesores como de los estudiantes. Me gusta mucho el compañerismo que se forma entre nosotros mismos. El trabajo que se hace en terreno nos hace conocernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Me quedo con la constancia, aprendí mucho de la constancia de que para estudiar esto hay que ser constantes, hay que ser fuertes, hay que formar una personalidad fuerte para poder llevar a cabo todo lo que conlleva estar un mes en terreno practicando diferentes disciplinas que llevan tanto como esfuerzo físico como esfuerzo psicológico, mental, entonces me quedo con eso, con la constancia y el esfuerzo. El tema del compañerismo, el hecho de poder autosuperarse y está constantemente uno aprendiendo a conocerse y a saber como los límites mentales que uno tiene y poder irlos superando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!